Nathanael Cano rompe en llanto desde el hospital Nathanael Cano cae de su motocicleta mientras practicaba motocross en Hermosillo, Sonora. Este fin de semana el cantante Nathanael Cano sufrió un percance mientras practicaba motocross en su natal Hermosillo, Sonora, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital. Después de unas horas de lo sucedido, el joven rompió el silencio y platicó con lágrimas en los ojos, como fue el aparatoso incidente. Varios videos de lo ocurrido han comenzado a circular en las redes sociales, en donde se puede apreciar que el intérprete de Amor Tumbado sale volando de la moto, por lo que esto provocó varios golpes e incluso una fractura en la pierna. A través de su cuenta Nathanael Cano habló de lo sucedido y con una voz entrecortada, mencionó haber reflexionado por lo que pasó, además de sentirse triste. Ya pensé todo 20 veces, ya se acabó la canción, estoy triste, no tenía que pasar así, dijo, mientras intentaba contener el llanto. Además, reveló qué fue lo que pasó ese día y cuál fue el gran error que lo llevó hasta el cuarto de hospital. Fíjense plebada que vayan a montar, cometí el error de no checarle la presión a las llantas, las traía muy infladas. Cuando yo me caí fue porque reboté de un salto, caí y aceleré por accidente, agregó un poco más tranquilo. El joven también mandó un mensaje para tranquilizar a sus fans, en el que asegura que, a pesar de la lesión de la pierna derecha, se encuentra en perfecto estado de salud y los aconsejó para que no pasen por lo mismo que él. Si no entrenas, si no tienes condición, si traes borracheras, no llegas en las mismas habilidades a una pista. Plebada, cuídense mucho, yo ando al puro tirante aquí, ando echando hueva nada más, no paso a mayores, acá andamos. Kano es una de las figuras más polémicas del género regional mexicano, no solo por su música, la cual ha sido duramente criticada, también por los constantes escándalos que suele caer y en las peleas con algunos de sus colegas, como Julio Preciado. Incluso, ha estado en boca de todos, ya que la rapera dominicana Tokisha subió un video en la plataforma de videos cortos, que en cuestión de minutos se hizo viral, porque casi se da un beso con el cantante del regional mexicano. En el clip, los cantantes aparecen realizando un tren donde Tokisha hace la parte donde le pregunta que si le puede dar un beso, y Nathanael le dice que sí. El cantante le acerca a él y aparentan que se van a dar un beso, pero se quitan y terminan el video con un abrazo, sonrisas y miradas amorosas. Para más chismes, tops e información y estar bien conectado a las redes sociales, quédate aquí nomás en La Mejor FM. No olvides compartir y reaccionar.